Vamos a hablar de los últimos técnicos de San Lorenzo. ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Segundo video del día. Ya vieron el video del día de la mañana. Un poco informativo de lo que fue pasando en San Lorenzo este fin de semana. De lo que se le viene al ciclón. Del compromiso de Troglio. Y hablando del compromiso de Troglio. Antes que nada no se olviden de participar del sorteo. Bueno, voy a estar sorteando este cuadrito que es hermoso. Les juro que es hermoso. El mes que viene va a haber otro cuadrito que me van a regalar para sortear. Para participar del sorteo tenés que ir a Instagram. Arroba Sal Lorenzismo. Ahí podés saber cómo participar. Lo cierto es que lo realiza la gente de Arroba Innovarse 3D. Innovarse con S al final. Bueno, sigan a esa cuenta. Sigan a Sal Lorenzismo. Etiquetan a los amigos en Instagram. Se suscriben a este canal y ya están participando. Lo sorteo el sábado luego del partido contra Platense. Va a salir el ganador en la pestaña comunidad. Y además se llevan el segundo lugar. Se va a llevar un barbijo oficial del ciclón. Después les estaré pasando la dirección para los que ganen. Para pasar a retirarlo. Y no hay ningún tipo de problema. Les juro que es muy pero muy lindo este cuadrito. Bueno, segundo video del día. Me siento raro diciendo esto porque no suelo hacer dos videos en este canal. Pero si les gusta la idea y les copa los videos que voy haciendo. Los haré con más frecuencia. En este video va a ser cortito, simple. Y vamos a hablar de los últimos técnicos de San Lorenzo. Para pensar un poco cuál es el problema de San Lorenzo. Porque hablamos de Troglio. Hablamos de los refuerzos. Un día si quieren podemos hablar de cada mercado de pases en particular. La plata que perdió San Lorenzo. Y la plata que ganó San Lorenzo incorporando. Los jugadores que pasaron por el ciclón. Pero hoy lo que vamos a hablar solamente son de los números de los últimos técnicos. Desde Bausa. Desde el Patón Bausa. Aclaración. Antes Pixi ganó el torneo. Justamente el torneo argentino 2013. El campeonato. Se termina yendo a Valencia. Ahora intempestivamente. Y llega el Patón Bausa. Y el resto es historia. ¿Sí? Entonces arrancamos del Patón Bausa. Hasta lo que es la actualidad hoy de Troglio. Y yo creo que son números que te van a sorprender. Y obviamente necesito un machete. Porque hay muchos números. El Patón Bausa. Tuvo 99 partidos disputados. De los cuales. Ganó 46. Me quiero poner a llorar. Me quiero poner a llorar. San Lorenzo y por hoy no van a dos partidos seguidos. Ni aunque hagamos rituales. Ni que hagamos nada. Y ni hablar de una Copa Libertadores. Que ya es un sueño intentar clasificar. Empató en 20 partidos. Y perdió 33. Un 53% de efectividad. Me pondría de pie. Lo aplaudiría. Y si algún día. Patón. Ves alguno de mis videos. Quiero que te diga que te quiero muchísimo. Y que lo que hiciste por San Lorenzo. No me lo voy a olvidar en mi vida. Mira. Disculpen si me pongo sentimental. Pero el Patón Bausa me parece. De lo más grande. De lo más grande que pasó por San Lorenzo. Y cuánto daría por tener un técnico como él. Que a pesar de la soledad institucional. Porque Tinelli se le borra. Se le borra también cuando va a la AFA. Porque digo. Se toma licencia en 2014. Antes de la Copa. Después aparece para la fotito. Se le borra cuando empieza su disputa con la AFA. Que se siente solo. El Patón un ejemplo de todo. A pesar de los problemas. Mejor dicho. El Patón llevó todo adelante. Después vino Guede. Con la difícil tarea de reemplazar al campeón de América. Al Patón Bausa. Con 24 partidos ganados. Campeón de la Supercopa contra Boca. Con un baile incluido. 4-0. 11 partidos ganados. 8 empatados. 5 perdidos. 56% de efectividad para Pablo Guede. Que se termina yendo después de la final. Contra Lanús. Que perdemos 4-0. 6 meses. Final ganada contra Boca. Final llegaste contra Lanús. Perdiste. Partido raro. Por así decirlo. Vamos a dejarlo ahí. Pero en 6 meses hizo bastante. Y después con algunas diferencias con Matías Lamens. Y la comisión directiva. Por algunos referentes. Se termina yendo el técnico hoy. Que está dirigiendo en el Málaga. Algunos me dicen. Che que vuelva Guede. Están en Málaga. De España está cobrando en euros. No va a venir a San Lorenzo. Bueno. Tengo algunas cositas con eso que pasó el año pasado. De lo que él quería para venir a San Lorenzo. Que se termina para mí. Por lo que yo sé y entiendo. Y conozco. Mintiendo al público. El manager de San Lorenzo. Para no perder la costumbre. Siempre desmienten a todos. Bueno. Siempre es así. Aguirre. Diego Aguirre. El uruguayo. 51 partidos disputados. Para mí agarró una base muy buena. Que le dejó Guede. 27 partidos ganados. 10 empatados. 14 perdidos. Con un 59% de efectividad. Termina quedando afuera de la Copa Argentina. Contra Morón. Que recién ascendía en la B. Justamente en ese torneo. Lo termina dejando afuera. Y también termina quedando afuera de la Copa Sudamericana. ¿Se acuerdan? Chapecoense. Que después tiene el trágico accidente. Bueno. Un entrenador que también supo llegar a cuartos de final. Donde quedamos afuera contra Lanús. Nos cagaron también en ese partido. Nos cagaron. Pero bueno. Se termina yendo a Aguirre. Y viene el Pampa Biagio. Con 44 partidos disputados. 19 ganados para el Pampa. 13 empatados. Y 12 derrotas. Un 53% de efectividad para el Pampa Biagio. Que quedó afuera de la Copa Sudamericana. Contra Nacional. Quedó afuera de la Copa Argentina. El Pampa queda afuera contra el Temperley. Contra Temperley. Y quedó lejos en el torneo. De ese torneo quedó bastante lejos. Si lo recordamos. Porque nos termina haciendo clasificar a la Copa Libertadores. Así que. Eso fue lo que logró el Pampa Biagio. Después vino Almirón. La ilusión de Almirón. Que recordábamos. Porque bueno. Nos había pegado un baile novelesco. Lo que fue Lanús. ¿Se acuerdan? Bueno. Rápido pasó por San Lorenzo. Tuvo un 35% de efectividad. Dirigió 25 partidos. Rápido después vino Pixi. Con 13 partidos disputados. Simplemente. Porque también había cuestiones extra futbolísticas en el medio con Pixi. Problemas con el plantel. Interna del plantel. 5 partidos ganados. 2 partidos empatados. Y 6 derrotas. Lo que sí hay que aclarar acá. Que entre Almirón y Pixi. Hubo muchos jugadores que vinieron a San Lorenzo. Con contratos altos. Y que no se merecían para nada. Primero venía San Lorenzo. Ni tampoco. Sueldos altos. Y también jugadores que se iban. Y que tenías también que pagarle para irse. O jugadores que quedaban colgados. En el medio de San Lorenzo perdió un montón de plata. Y alguno que haya vivido el 81. El descenso de San Lorenzo. También me va a poder decir que San Lorenzo cambió técnicos. No tanto como estos. Cuando nos fuimos a la B. No cambiamos tanto técnicos como estos. Aclaración también. San Lorenzo. Ojo con el promedio del año que viene. Porque está llegando al promedio que tenía en 2012. En 2012. Y a mí me dan pesadillas. Luego de Pixi viene Monarris. Terinato de Monarris. Que ya tuvo bastantes en San Lorenzo. Tuvo justamente 4 partidos ganados. 2 empatados. 4 derrotas. Monarris. Recordemos que es el primer técnico oficializado por Marcelo Tinelli. Cuando todo parece indicar que el técnico iba a ser gogrosito. Bueno. Termina confirmando a Monarris. Que se termina yendo rápido de San Lorenzo. No dirigió mucho. No estaba para dirigir en San Lorenzo. Tuvo un 46% de efectividad. Luego vino Tocali. Con 3 partidos ganados. Creo que ese fue uno de los mejores San Lorenzo. Y alguno me va a decir. Che estás borracho. Ese para mí fue uno de los mejores San Lorenzo. Que vi de este último tiempo. Después de lo que fue la locura de Bausa. Del equipo de Guede. Algún que otro. De Aguirre también. Que tuvimos algunas buenas actuaciones. Y muy buenas también. Después lo último que vi bien. Fue lo de Tocali. Y que lo termina cortando justo la pandemia. Cuando entramos en pandemia. ¿Se acuerdan? Aquel partido contra Patronato. 3 partidos ganados para Tocali. Y viene Soso. Y viene el filósofo Soso. Que no hacía falta hablar así. La verdad que no hacía falta. Tuvo 11 partidos en San Lorenzo dirigidos. 4 victorias. 4 empates. Y 3 derrotas. Con un 48% de efectividad. Pero si vamos al juego y nos recordamos. Termina jugando con Matías Palacios de 5. Con errores conceptuales. Por todos lados. Con un Mariano Peralta Bauer. Que metía goles. Y lo terminaba sacando. Porque estaban caprichados con poner a Di Santo. Bueno. Mariano Soso. Que no parecía saber manejar. Lo único que le rescató a Soso. Que pudo hacer bien. Fue manejar la defensa. Porque Gattoni con Soso. Fue el mejor Gattoni que vi. Y eso. Creo que es lo único que le puedo rescatar. A Mariano Soso. Que para mí nunca tuvo que haber sido técnico de San Lorenzo. Si bien en ese momento yo no tenía. Este canal de YouTube. Como para hablar de él. Después vino Dabove. Diego Dabove. Con 22 partidos dirigidos. Un 45% de efectividad. Ya recordamos todo lo que fue. Lo que fue Dabove. Los. Termina quedando afuera. Más allá de los números. Termina quedando afuera de. Copa Libertadores. De Copa Sudamericana. Del torneo local. De la Copa Argentina. Y no quedó de afuera más nada. Porque no había más nada que jugar y que perder. Y se termina yendo de San Lorenzo. Luego vino Romagnoli. Que dirigió 6 partidos justamente. Y llega Paolo Montero. Paolo Montero. Con 17 partidos disputados. 4 victorias. 5 empates. Y 8 derrotas. Con un 33% de efectividad. Miren los números. PIXI 13 partidos. PIXI 13 partidos. Monarris 10 partidos. Tocali 3 partidos. Bueno. Es un interinato. SOSO 11 partidos. Dabove 22 partidos. Romagnoli otro interinato. 6 partidos. Paolo Montero. 17 partidos. Se va rápido. No lo dejan ni siquiera dirigir el partido contra Huracán. Por suerte. Y llega Monarris de vuelta. 7 partidos para Monarris. Cuando ya era su fin en San Lorenzo. Porque se estaba por ir. 3 victorias. 1 empate. 4 derrotas. A la distancia me suena loco las 3 victorias. Pero no me acordaba de la victoria contra New West. Le ganamos a Sarmiento. Y le ganamos a Godoy Cruz el torneo pasado. Y llegamos a Trollio. A un verano en el cual estábamos ilusionados. A un verano en el cual yo como un boludo me ilusioné. Pensando que podía ser distinto. Y San Lorenzo en este lapso. 9 partidos jugados. Más allá del veranito que tuvimos. Que le ganamos a Independiente. Que le ganamos a Nacional. Que le ganamos a Estudiantes. Que contra Boca la peleamos bastante. De hecho nos metimos abajo el arco. Y dijimos bueno arranca el torneo. Queremos ver a San Lorenzo. Bueno. 9 partidos. 1 victoria. 4 empates. 4 derrotas. Y dependemos de lo que se venga ahora contra Racing de Córdoba. Y cuando vea este video de más lejos. Espero no estar haciendo un video. Bruno del futuro. Analizando de vuelta este video. Porque otro entrenador se quedó 5 partidos en San Lorenzo. Y se está yendo porque es un desastre. O que por lo menos. Lo vea a la distancia. Y que Trollio haya ganado todos los partidos. Como le pasó al ingeniero Pellegrini. Y que nos olvidemos de esto. Pero. Esta es la realidad de San Lorenzo hoy en día. Y quiero saber en los comentarios. Tu opinión acerca de estos entrenadores de San Lorenzo. Que dirigen poco. Pues ya te digo. Yo puedo hacer un video acá de los planteles de San Lorenzo. De cómo San Lorenzo perdió plata con esos planteles. De cómo se reforzó entre medio de esos entrenadores. Y también jugadores de qué representantes trajo con cada entrenador. No digo Trollio. Digo con también los otros. Porque Trollio se trajo creo que lo que se pudo. Creo que no hay nada raro. San Lorenzo termina trayendo a Blandi. No sé qué negocio se puede hacer con eso. Pero bueno. Es esta la actualidad de San Lorenzo. Que veremos cómo continúa. Si te gustó este video dale like. Suscríbete que es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo video.